La tecnología de propulsión eléctrica y la habilidad de los ingenieros para crear sistemas que evolucionan las capacidades de movilidad de la silla de ruedas no paran de sorprendernos, en este caso con esquivo. Diseños innovadores como Ogo o Will son un buen ejemplo de esto, pero el caso que nos ocupa es si cabe más interesante. Un equipo de estudiantes en Zurich nos está presentando la fase final de su proyecto esquivo, que algunos recordarán por su estado inicial como escalevo. La silla de ruedas ha cambiado bastante en este tiempo, pero conserva su principal virtud o elemento diferenciador, y es la capacidad de subir escaleras sin la asistencia de ninguna otra persona. Cuatro universitarios de la ETH de Zurich y la CHDK están dando forma a la silla de ruedas del siglo XXI. Esquivo basa su movimiento en un par de ruedas que mantiene el equilibrio de forma automática, igual que hace un Seagway. Pero tiene un arma secreta bajo su chasis, que no es otra cosa que un par de cadenas de goma que le permiten avanzar como una arruga cuando la superficie se complica. Este añadido junto a un par de ruedas pequeñas de apoyo es lo que le permite subir y bajar escaleras. Esquivo cambia al modo escaleras con un toque de botón y debe atacar el obstáculo de espaldas al mismo. Realmente Esquivo tiene tres modos de funcionamiento independientemente del terreno que está atravesando. El primero de ello es Safe, que facilita la salida o entrada de la silla. Muy interesante también es el modo Delibated, que eleva la altura posible del usuario para que pueda mantener comunicaciones con otras personas al mismo nivel. Y por último tenemos el modo Track, que tira de gomas y ruedas auxiliares para avanzar por terrenos más complicados como nieve o grava. Como podemos ver, la silla cuenta con un sistema de iluminación delantero y trasero, además de una pantalla táctil y un joystick con los que se manejan todas las opciones. Esquivo no se puede comprar todavía, por supuesto. Está en la última fase de desarrollo, buscando ayuda en una plataforma de financiación económica como es Patreon. Sus creadores, eso sí, estiman que estará lista en un año o dos como muchos. Demostrando a su vez que esta es la dirección que debe de tomar la tecnología, la asistencia a las personas. ¡Gracias!